hola amigos sean bienvenidos a las noticias de barcelona sporting club el día de hoy te traigo en este caso las últimas informaciones las últimas noticias en cuanto a la preparación del plantel en cuanto a las posibilidades para disputar el clásico del astillero que se va a venir este domingo este domingo a las 6 de la tarde en el estadio george capwell así que bueno sin más un estadio que por cierto hasta donde se va a estar repleto de melexistas va a ser un clásico en el cual se va a hacer sentir bastante el apoyo de la hinchada azul hacia sus jugadores así que bueno con todo hacia ese partido ya se ha ganado prácticamente un clásico del astillero con estadio lleno en el capwell y sin duda esta no va a ser la excepción venimos con ciertas bajas con una llanta menos con otra llanta que está por reventar pero ahí estamos haciendo cambios para seguir avanzando y bueno en este caso vamos con las dudas de momento piñatares y carcelen estarían jugando como dupla en el medio campo es decir la dupla en medio campo hasta estos momentos sería piñatares y carcelen esto se estaría definiendo prácticamente el sábado el sábado ya el equipo que entrene la formación que bustos utilice prácticamente de forma obvia va a ser la que utilizará para el día domingo así que este día sábado se sabrá si esta dupla piñatares carcelen se va a seguir manteniendo piñatares ha sido un jugador que se lo ha ido cuidando muchísimo ya que tenía una tarjeta amarilla de sacar otra más prácticamente se quedaría sin disputar el clásico del astillero y se lo ha cuidado hasta este partido y bueno de sacar otra amarilla en el clásico se perdería el próximo y bueno existe una duda y básicamente es si arranca en este caso por el costado izquierdo o jonathan perlaza o leonel quiñones jonathan perlaza o leonel quiñones cualquiera de estos dos jugadores estarían ocupando el costado izquierdo de momento es duda cuál de ellos ocupará esa posición bueno y otra noticia es que tenemos un plantel prácticamente completo y bueno a excepción a excepción de leonay souza leonay souza sería la única excepción que existiría fuera de este jugador fuera del brasileño barcelona estaría con el plantel completo y de momento sin problemas en cuanto a la carga física en cuanto a algún resentimiento muscular de momento sólo leonay souza sería el único jugador que ya está confirmado que no va a estar disponible para el clásico algo lamentable ya que ha sido un jugador ha sido un gran aporte de jugador en el en este caso en el medio campo y sin duda se lo va a echar de menos porque era un jugador que se lo contrató para esto para disputar partidos complicados partidos decisivos o en los cuales barcelona necesita una ayuda ya que el equipo como ya les he mencionado si bien es cierto ganó 5 a 3 aún considero que está muy pero muy por debajo del rendimiento que tiene el club es por emelec en estos momentos en esta actualidad el emelec tiene más superioridad en cuanto a juego en cuanto a asociación que barcelona así que va a ser un partido muy duro muy apretado que de definirse quizás sería sólo por un gol o dos no veo muchos goles en este partido salvo que barcelona juegue de forma garrafal de dominar barcelona para mí sería una gran sorpresa ya que con jorge célico se venían con partidos pésimos luego con bustos un partido en el cual se logró superar pero ya jugar contra melee contra liga en estas fechas en estas instancias en estos momentos es muy complicado ganar con facilidad espero equivocarme en ello y bueno obviamente es mi humilde opinión espero sus comentarios aquí en la cajita de comentarios así que sin más amigos nos estaríamos viendo en la próxima que tengas un excelente día chao